Los Tengo en USA, ¿es lo que es que me entro es que chica? Como dice la madre DJ, suéltala ahí. Es verdad que dice por ahí que las mujeres son las dulces del barrio ahora. Si escucho mencionando, digo que las mujeres son las dulces del barrio. Vamos a ver si es verdad lo que dice el tema. A ver si es verdad lo que dice el tema, ¿entiendes? Entonces... Las mujeres son las dulces del barrio ahora. Se me anda conmigo en la pasola Mujeres que quieran Mujeres que hagan posiciones solas Mujeres que quieran Me gusta empatearse Se me anda conmigo en la pasola Yo quiero una mala que se va a tardar Que traiga de fin a la que prenda patá Que enciende por eso se sepa meña Pa' aquí, pa' abajo, pa' la que va a tardar Pero sobre todo lo que tenga mi viejo Que nadie se quede en el pichabatá Que caiga a su cuarto y le guste gastar A mi bien te planteo que ande monta Que no cague para este cumbar Pero sobre todo lo que tenga mi viejo T ontoar Tranquilo, a lo mismo Hey A lo mismo, quiero A lo mismo A lo mismo Te siento Mujeres que quiero, mujeres que hagan posiciones solanas Mujeres que quiero, mujeres que quiero, mujeres que quiero 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 Mujeres que quiero, mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero, mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero Mujeres que quiero, mujeres que quiero, mujeres que quiero Mujeres que quiero Mujeres que quiero, сами del pulmón como que dice el dorado así que vamos a darle uso a eso así si estamos en esta vaina aquí y ese DJ que te atrae de los cultos personales y prácticamente el grupo se llama los Denver Music y cualquier vainita que tenga por ahí cualquier vainita nomás tiene que tirar, buscar por un vaina y cualquier cosa, lo que con music está dispuesto para ustedes así que el público vamos a ver y regresamos gracias